En esta época marcada por la tecnología, es muy importante que sepas que nadie puede meterse a tu correo electrónico y nadie puede conocer tus datos personales. Pero eres tú quien debe tener cuidado con las personas con las que te relacionas en las redes y en aceptarlas como tus amigos. La información que compartes en Facebook y en las redes sociales es tu responsabilidad. Cuida tus mensajes, fíjate bien lo que dices y a quién se lo dices. Todos tenemos el derecho y la obligación de proteger nuestra vida privada. Gracias por ver el video.